Estamos presentando Noticias e información Todo para transformar Algo tiene que cambiar Algo tiene que cambiar Continuamos con la programación de Radio Encuentro y es momento de pues darles a conocer un poquito sobre la visita que tenemos esta jornada aquí en la ciudad de Sucre en los micrófonos de Radio Encuentro nos acompañan las compañeras de Interred Guatemala Interred Bolivia y el Centro Juana Surduy instituciones que han tenido una alianza importantísima para poder fomentar los emprendimientos y la formación en jóvenes una propuesta que viene enlazada por supuesto con un proyecto de un mejoramiento de la economía a partir del cuidado de la vida vamos a estarles contando a detalle todo lo que vamos a tener antes quiero saludar a nuestras compañeras que hoy están en estudios de Radio Encuentro Angelina Aspuac ella trabaja en la lucha contra el patriarcado y también el racismo defensa de los tejidos con identidad cultural Angelina, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida vamos a mover el micrófono Angelina, ¿desde dónde nos visitas? Sagashi Bonogel, soy Angelina Maya Cachiquel de Guatemala ¿Cómo estás Angelina? ¿Cómo te has recibido la ciudad de Sucre? Pues venimos anoche muy bien, un clima muy agradable un lugar muy bonito estamos recién conociendo el lugar y pues me alegra mucho conocerlas estamos ansiosas por escuchar acerca de su trabajo de sus luchas me parece que coincidimos en las luchas que también llevamos en Guatemala en contra de los sistemas de opresión y pues muy contenta para compartir con ustedes también Quiero saludar también Elena Navarijo ella es encargada del programa Emprendimientos ¿Cómo estás Elena? Buenos días, bienvenida Hola, buenos días muy bien, gracias con un poquito de frío pero nada que no se pueda soportar y sí, estoy siendo parte del programa Mujer, yo soy vida de la asociación EproDEP en Guatemala Bienvenida entonces también quiero saludar a Ada Ventura quien nos acompaña es parte del programa Soy Vida soy parte de lucha de la lucha de las mujeres ¿Cómo estás? Buenos días Ada Hola, buenos días mi nombre como ya lo decías es Ada Ventura vengo de Guatemala de uno de los municipios pues de Guatemala que se llama San Juan Zacatepeque del área sur de Ciudad Quetzal yo pues soy parte del programa Mujer, yo soy vida de EproDEP estoy muy contenta y emocionada de poder conocer el trabajo que ustedes realizan y saber cómo podemos también nosotras seguir fortaleciendo desde nuestro territorio el acompañamiento que incidimos en el trabajo con las mujeres La emoción es compartida bienvenidas compañeras también quiero dar un caluroso saludo a Mariana Ceballos ella es parte del equipo Interred Bolivia ¿Cómo estás Mariana? Buenos días Muy buenos días muchas gracias por el espacio bueno pues yo la verdad muy feliz de poder propiciar este espacio entre todas las organizaciones ¿no? tanto las compañeras de Guatemala que han llegado a Bolivia para conocer la experiencia de cómo nosotras ponemos la vida en el centro y cuáles son nuestros pasos en eso como nosotras también aprender mucho del trabajo que están haciendo ellas y sobre todo pues agradecidas con ustedes por abrirnos las puertas y conocer la experiencia de las Juanas gracias también quiero saludar a Marta Noya directora del centro Juan Azurduy Marta bienvenida el centro Juan Azurduy desde hace mucho tiempo ha hecho la apuesta por los emprendimientos y también la formación en los jóvenes y hoy pues nuevamente afianzando los las alianzas y afianzando también este trabajo con instituciones como Interred Bolivia no solamente pues también tenemos entendido que están en alianza con el Ayuntamiento de Madrid para poder realizar este trabajo de cara a lo que es también la importancia de la juventud trabajadora en nuestro municipio así es querida Jimena un saludo a la audiencia y decirles que hemos invadido toda la cabina del encuentro pues con una visita realmente muy grata nos estamos muy alegres de que instituciones organizaciones y personas mujeres desde Guatemala nos visiten podamos compartir experiencias intercambiar experiencias y alimentarnos y retroalimentarnos mutuamente como decía Mariana todo este enfoque desde la protección de la vida y quienes somos las que damos vida protegemos la vida garantizamos la vida somos las mujeres y es por eso que este diálogo va a ser va a girar en ese sentido a partir de lo que es la experiencia en los emprendimientos económicos la defensa de los derechos de las mujeres bueno tenemos un día realmente muy intenso de trabajo de diálogo y yo les doy la bienvenida nuevamente a todas las compañeras que vienen desde Guatemala y también desde La Paz de Interred que es la institución que nos acoge a todas nosotras desde hace mucho tiempo yo creo pues ha estado sentando un precedente la lucha de las mujeres y la lucha de los pueblos indígenas por reivindicar y también superar estos nuevos procesos de colonización relacionados al modelo económico capitalista que es tan duro para la vida de las personas sin embargo hoy estamos viendo cómo gira en torno a una nueva forma de economía la economía social solidaria que yo creo que es de donde parte también y surgen estas nuevas propuestas me gustaría conversar contigo de manera inicial Ada para que nos cuentes cómo estos programas por ejemplo el programa Mujer Soy Vida que es parte también de esta red está trabajando en estos nuevos modelos sí pues nosotras queremos contarles que pues EproDEP tiene un recorrido pues bastante largo y que específicamente no no nombrábamos así detalladamente el concepto de economía social y solidaria sin embargo ahorita nosotras recientemente estamos como retroalimentando y recolectando de nuevo pues algunas de las acciones que implementábamos a nivel institucional para identificar esas buenas prácticas desde el enfoque de trabajo que nosotras realizamos en el programa de mujeres dentro del programa de mujeres pues nosotras tenemos diferentes componentes que trabajan pues articuladamente para el fortalecimiento es un programa bastante integral nuestro enfoque pues tiene diferentes componentes un componente que le llamamos psicosocial educativo de empoderamiento económico y desarrollo de la autonomía de las mujeres dentro de estas prácticas pues estamos promoviendo con más intención el tema de la economía social y solidaria mi compañera Elena va a mencionar más detalladamente el tema de la empleabilidad y el autoempleo pero yo quería mencionar que todo el trabajo que hacemos desde el programa pues busca fortalecer el derecho a las mujeres los diferentes derechos pero principalmente el derecho a una vida libre de violencias creo que es importante también hacer una mirada sobre lo que se vive en Guatemala lo que se vive en Bolivia no son realidades tan diferentes hemos sido parte de estos procesos de colonización vamos a mover por favor el micrófono Elena nos gustaría que nos cuentes también cómo se estructura esta propuesta en torno a la recuperación de la vida de los pueblos en este caso en Alianza Guatemala y Bolivia claro si bien son contextos diferentes si tienen muchas similitudes en algunos casos las mujeres que llegan con nosotros son mujeres que son vulnerables que han tenido situaciones de violencia que siguen o continúan dentro de esferas violentas en los hogares o que por ejemplo todavía están bajo la influencia de las mismas personas agresoras o agresores de las que están con quien ellas pueden convivir entonces por aparte también el contexto de ellas es muy diverso tenemos mujeres que son estudiadas mujeres que no lo son mujeres que han tenido otras experiencias que por ejemplo allá no sé cómo le dirán acá pero tienen niveles educativos desde primaria muy pocas en diversificado muy pocas en niveles básicos de estudio y eso todavía le suma un reto más a todo lo que nosotros queremos hacer con ellas ese es el contexto de las mujeres ahora Angelina tú trabajas en esta lucha contra el patriarcado y el racismo yo creo que eso transversaliza de alguna manera las luchas de Latinoamérica coméntanos un poco cómo ha sido tu experiencia en el trabajo que has estado realizando bueno yo soy de un pueblo originario Cachiquiel hay un contexto en Guatemala creo que no está muy alejado que el que se vive en Bolivia en todo el mundo habemos pueblos indígenas y y bueno para nosotras la experiencia ha sido muy importante muy interesante porque de pronto apareces en el mundo sigues una vida que te enseñan en la escuela en la iglesia y pasan muchos años te das cuenta que hay mucha discriminación la vida no es tan fácil pero también te das cuenta que te tratan muy diferente a otras personas entonces a partir de ahí es que hemos hecho muchas reflexiones nosotras y hemos caído en que hay una historia atrás que no nos han de la cual no nos han hablado y que a partir de ahí las luchas son importantes a partir desde donde vienes en tu ser mujer pero también en tu ser maya por ejemplo que yo vengo de un pueblo originario y eso nos ha dado muchísima fuerza para entender por qué estamos como estamos y qué es lo que debemos hacer se aspira mucho como a un desarrollo el tener mucha infraestructura carros un gran empleo pero realmente de dónde venimos los seres humanos venimos de la tierra somos parte de un universo vivo los seres humanos somos tan solo un elemento en medio de un todo que están los árboles los ríos la tierra ubicarnos desde ahí no como la parte más importante del universo sino como hermanos hermanarnos entre todo lo que existe a mí me ha dado mucho sentido de lucha saber que no soy el ser humano más importante y claro hay un gran desequilibrio en este mundo en esta sociedad en ese elemento humano donde el hombre es el que decide hay una jerarquía no solo entre hombres y mujeres sino clases el racismo a nosotras nos ha tocado y ha pasado por nuestra sangre entonces es a partir de ahí que a mí me da mucha fuerza junto con muchas compañeras mayas de Guatemala hemos emprendido esa lucha y digamos no es trabajo para nosotras sino que es parte de eso que tenemos que hacer de mostrar y vivir el amor pero también desde un punto de vista más equilibrado el de colocar la vida en el centro el de cuestionar todas nuestras prácticas nuestras formas de cómo tratamos nos tratamos entre personas pero también todo lo que hay a nuestro alrededor eso pues a nosotras nos alimenta nos da mucha fuerza y pues también nos ubica a la par de los ríos de los árboles como hermanos y cómo nos cuidamos a nosotros mismos a partir de ahí también la lucha contra el sistema capitalista se habla mucho de economía social y solidaria y de otros nombres que van surgiendo pero en realidad nosotros hablamos de la economía de los pueblos porque es una economía que viene desde hace miles de años y que ha permitido nuestra existencia hasta el día de hoy y que no hay que inventar nada todos nos lo han enseñado los abuelos pero son cosas que hemos o conocimientos que hemos ido dejando y que hemos como adoptado otras formas así como muy capitalistas y muchas veces las organizaciones paramos reciclando el capitalismo entonces sí es importante cuestionar un poco cómo estamos tratando la tierra cómo estamos tratando las aguas el tema de los derechos también que tienen la tierra el agua y toda la naturaleza es sumamente importante para empujar una lucha también contra el patriarcado contra el racismo el capitalismo que está devorando nuestras vidas me gustaría conocer un poquito más esta experiencia que han tenido de alguna manera volver a nuestras raíces ¿no es cierto? se está cuidando la tierra para el cultivo que es muy diferente a lo que te plantea el capitalismo se trabaja con el tema de la reciprocidad ¿no? el tema del precio justo ¿cómo ha sido por ejemplo plantear frente a este diálogo tan grande que nos llega de yo creo que de todo el mundo ¿no? sobre la economía capitalista a las nuevas generaciones de que esto es lo que necesitamos ¿no? hacia futuro esos son los retos que nos plantea incluso la situación medioambiental sí lamentablemente hay mucha juventud que cree que la leche viene del supermercado sin saber de dónde viene o que el agua que llega a la capital enciendes el grifo y te llega ¿quién cuida del agua? ¿quién mantiene? bueno por lo menos en Guatemala los pueblos indígenas son custodios de los bosques y que a partir de ahí el agua se cuida se genera que es extraído y va a la capital la juventud no sabe por lo que pasan los pueblos indígenas el aporte que hacen entonces de ahí es importante la concientización la sensibilización lamentablemente en la escuela no se nos enseña nos hablan de geografía y aprendemos mucho sobre Europa y no sé si un día vamos a viajar o no en mi caso he viajado un poquito pero igual vas aprendiendo en el camino pero dedicarse a la escuela solo a enseñarte ese tipo de cosas no es muy adecuado nuestro sistema educativo nos habla de otra cosa menos de nosotros mismos incluso nos enseñan a sentir vergüenza por nosotros mismos entonces esa parte es sumamente importante de aprender sobre nuestro propio contexto amar lo que somos de donde venimos yo siempre lo repito en Guatemala por ejemplo nosotros que venimos de una cultura maya milenaria a partir de ahí la lucha para nosotros ha sido importante incluso cuestionar el patriarcado de donde viene el patriarcado o como nuestra sociedad consideraba a las mujeres ir a los mitos de orígenes es importante de como se veían las mujeres nuestra lucha contra el patriarcado por ejemplo viene desde ahí de como se veía antes y como es ahora como la opresión contra las mujeres ha sido tan fuerte porque llegó a nuestras tierras una sociedad que odiaba a las mujeres que quemaba a las mujeres esa fue la sociedad que nosotros recibimos entonces leyendo un poco nuestro mito de origen que es el Popol Buh habla de la creación del universo de la gente no habla la creación de un hombre que de ahí sacaron a la mujer y a partir de ahí la sumisión de las mujeres es muy diferente la creación para nosotros eso es muy rico volver a eso y hablarle a los jóvenes de que venimos de esa cultura que no digamos que habla de la sumisión de la mujer sino realmente fueron como muchas energías divinidades que se pusieron de acuerdo que no habla de un dios sino habla de una pluralidad de creadoras y creadores entonces a partir de ahí creo que volvemos y decimos no pero si nosotros no pensábamos así si nosotros éramos diferentes a lo mejor no éramos la sociedad ideal pero hay muchas cosas que rescatar entonces a nosotros nos ha servido mucho agarrarnos desde ahí porque si no es de ahí de donde nos agarramos que nos vino a enseñar Europa que las nuevas generaciones retorne a todo lo que ha sido el cuidado de la vida también de nuestros ancestros de nuestras ancestras que rico que nos compartas realmente toda esa experiencia y todo lo que se vive allí en Guatemala Mariana estimada Mariana todo esto es posible gracias a esta alianza que está relacionada también a los procesos formativos a estos procesos de capital semilla que invierten en esta nueva forma bueno no nueva forma porque ya sabemos que son formas tradicionales en esta forma que creo que también pues busca de alguna manera fomentar nuevamente o recuperar todo aquello que hemos perdido con el proceso colonial coméntanos cómo se está desarrollando este proyecto aquí en Bolivia bueno sí realmente lo que hace la economía social y solidaria es pues rescatar todos esos aprendizajes milenarios que hemos tenido rescatar todas esas formas de cooperación todas esas formas de poder colaborarnos entre entre nosotras no solamente desde la solidaridad sino también desde la comunidad y justamente el proyecto los proyectos que estamos trabajando porque son varios proyectos están enfocados a generar una economía muy distinta no solamente amoldarnos a esta economía capitalista que es lo que nosotros estamos tratando de revertir y también estamos resistiendo esta economía capitalista y extractivista y patriarcal evidentemente y a partir de los proyectos pues estamos generando que los emprendimientos tengan un triple balance que tengan un respeto no solamente por la vida que es lo más importante pero también por una vida desde una mirada biocéntrica que realmente haya un respeto hacia la naturaleza haya un trabajo colaborativo entre los entre las personas que somos dependientes una de otras y también que obviamente a partir de eso tenga un impacto social que los emprendimientos que generemos que el capital semilla que se den pues no solamente vayan enfocados a generar riqueza o acumulación de capital o que el emprendedor o emprendedora se convierta en una empresa a un corto o mediano plazo sino más bien que realmente haya un impacto un aporte en la comunidad de los emprendimientos que se están generando y por ende también haya un cuidado del medio ambiente de la madre naturaleza de la pacha como tal entonces es por este modelo que como Interred y como todas las organizaciones socias el Centro Juan Azurduy Fundación Machacamauta acá también las compañeras de Guatemala con lo que es EPRODEP y AFEDES estamos aportando de manera integral porque creemos que esto no lo vamos a llevar solas sino que es importante trabajarlo en redes de colaboración y entre todas poder generar un ecosistema social un mercado social en el que no solamente nos veamos como que estamos en contra del capitalismo sino también que ponemos una propuesta que va a centralizar la vida por eso estamos aportando en estos proyectos ahora esta visita es para conocer también estas experiencias coméntenos cuál va a ser su agenda qué actividades van a desarrollar bueno la agenda prácticamente empezado el día lunes hemos trabajado todo el día un poco conociendo la experiencia de Fundación Machacamauta que igual está en este proceso de poder incorporar la mirada de economía social y solidaria las economías plurales en los procesos formativos después el día martes hemos estado con los compañeros Les Ningunes que es una experiencia maravillosa nos han ayudado a deconstruir muchos conocimientos para poder construir otros y bueno pues el día de ayer un poquito renovando energías con el año nuevo andino amazónico que ha sido maravilloso la verdad y todo eso nos ha preparado para abrir la mente y poder ver hoy día la experiencia que tienen ustedes acá hoy día vamos a estar compartiendo la experiencia del Centro Juana Surdú y a nosotras a las compañeras que están viniendo de Guate y bueno pues nos van a mostrar un poco la defensoría como el trabajo integral que eso nos encanta del Centro Juana Surdú y que son proyectos que se integran entre ellos y pues para responder a una necesidad por la tarde vamos a estar en el Centro Juventud Trabajadora vamos a estar viendo la incubadora de emprendimientos que estamos incorporando que es una de las partes importantes también de este proyecto claro porque está incorporando toda esta mirada de economía social y solidaria que es bastante novedosa las incubadoras de empresas en Bolivia tienen una mirada muy capitalista y ese es el reto de esta incubadora que queremos también que se pueda ver cómo estamos trabajando desde la economía social y solidaria de las economías feministas el emprender y bueno pues con eso estaríamos terminando el día de hoy ah perdón vamos a ir a ver un emprendimiento también porque la idea es que veamos la teoría analicemos la política la posición política filosófica que tenemos pero también cómo lo concretamos en el día a día en los emprendimientos y eso es lo que vamos a ir a ver un poquito también nos van a llevar las compañeras y bueno finalmente el día de mañana ya cerramos con un broche de oro nuevamente retornamos a la paz y bueno pues ahí a reflexionar y ver también compromisos comunes y que esto no quede solo en un encuentro sino ver cómo podemos aliarnos nosotras mismas como organizaciones bolivianas pero también como organizaciones latinoamericanas que estamos promoviendo una economía diferente a la capitalista extractivista y patriarcal que bueno nos alegra muchísimo realmente tiene mucha importancia en el sentido que va a ser un aporte seguramente para pues dar incluso los lineamientos al propio estado el estado plurinacional se ha fundado con esta mirada de la construcción de un modelo económico diferente la economía social comunitaria redistributiva y estos modelos sin duda vienen a dar luces lo que tiene que ser el planteamiento de esta yo creo que de los próximos años con todos estos retos que nos plantea hoy el mundo muchísimas gracias a todas por acompañarnos bienvenidas siempre hoy vamos a estar haciendo seguimiento por supuesto también a las visitas que realizan y conocer un poco más de las experiencias bienvenidas a Sucre compañeras muchas gracias cerramos así es un aplauso cerramos este espacio de entrevista amigas y amigos en breve retornamos con más información cerramos este espacio de entrevista amigas y amigos en breve retornamos con más información